A las personas que están en las redes, Rosmarie Tapia, escritora panameña, me encanta conversar con ustedes sobre una de las novelas más controversiales que yo he escrito, La cárcel del temor. Profesor, haga la presentación de su grupo. Bien, buenas tardes. A usted, la escritora Rosmarie Tapia, de parte del grupo de Udelas, cuarto año de psicología en la materia o el curso que se llama Psicología Clínica. Nosotros hemos asignado esta novela desde el inicio del semestre. Los estudiantes la han leído durante el semestre y para poder compartirla en este momento. Son estudiantes de cuarto año, ya penúltimo año de la carrera. Son 10 estudiantes de la Udela Chiriquí y que hemos encontrado bastante atinado la novela para el curso, porque es el curso de Psicología Clínica y tiene contenidos, ¿verdad?, que tienen una relación directa. Es compatible, ¿verdad?, para poder hacerle un análisis, un enfoque dentro de la psicología clínica y es lo que ellos han podido hacer. Queremos compartir, ¿verdad?, con usted y le damos muchas gracias a usted por su tiempo, por su actitud siempre de estar dentro de estos conversatorios. Siempre está anuente y eso para nosotros es bien valioso porque yo le decía a ellos en su momento que pocas veces se tiene la oportunidad de leer un libro y poder compartir con la persona que escribió el libro. Eso muy pocas veces se tiene y que es una gran experiencia y que la debemos valorar en este momento como en su máxima magnitud, ¿no?, en este conversatorio que vamos a tener. Así que, Rosmarie Tapia, le damos la bienvenida y las gracias, de verdad, muchas gracias por su tiempo y su actitud siempre de compartir con los participantes, con los estudiantes y siempre con ese interés de incentivar la lectura que es súper importante para nosotros el ser humano. Profesor, siempre que lean una novela mía van a poder compartir conmigo sus experiencias porque yo estoy a la distancia de un clip. Un clip y ahí estoy. Ustedes podrán ver la portada de la novela en formato papel y digital porque yo la tengo también en digital porque el mundo cambió. Entonces, los muchachos, los jóvenes, incluso la leguen el celular para que vean que su escritora está a la vanguardia de la tecnología. Es más, yo hice este fondo especialmente para ustedes. ¿Dónde está? Siembra de lectores mi ícono y está la portada del libro. Yo estoy anuente a todas las preguntas, comentarios, con mucho gusto. Así es que, adelante. Sí, aquí le damos una oportunidad entonces a los participantes que, así como dijo Rosmarie Tapia, cualquier pregunta, comentario, algo que le haya llamado la atención de la novela, puedan hacerla en este momento. Eso sí, primero que todo, cuando van a dirigirse, presentarse, quién está hablando y hacerle la pregunta o comentario. Así que abrimos el espacio para hacer las preguntas o comentarios sobre la novela y no pierdan la oportunidad. Tenemos a la escritora de esa novela para cualquier duda, comentario, anécdota, experiencia que pueda darle al respecto. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es José Torres, soy, como lo dijo el profesor, cuarto año de psicología. Lo que me impresiona del libro, más que todo en una parte en la que leí que ella se casó, ¿verdad? Y que a la mañana siguiente pensó que todo era amor, cariño, y se levantó con una destrucción total del esposo, como de hazme el desayuno, te la pasas durmiendo. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué las personas muestran una doble cara, o sea, muestran un lado como, ok, te voy a mostrar mi lado bonito, mi lado todo, pero apenas ya nos casamos y se forman los matrimonios, mostramos nuestro otro lado, un rostro de desgracia, de abuso hacia la mujer, sin respeto. Entonces, eso es lo que me molesta, porque es verdad y se vive muy a diario. Entonces, por eso yo digo que la mayor parte de los divorcios son la causa de eso, porque aunque se tiene una larga relación, siempre las personas como que muestran primero tu lado bonito, y después cuando ya tienen lo que quieren, muestran su otro lado, y le dicen a la persona, o te la aguantas, o te la aguantas, o lárgate, pero entonces también está la otra parte. Como lo dice ahí, ella no se puede ir a la casa, porque la abuela eso lo iba a ver mal, y esas cosas. O sea, también, lo triste del caso es que también nosotros, las otras personas, vivimos con el miedo de qué nos dirán al día de que nos podamos divorciar, o cosas así. Y no debería de ser así, porque estamos en un mundo libre de expresión. Es una imagen a vender, y la imagen real. Esta es una novela realista, por eso recrea esa realidad que nos golpea, que nos duele, para que la persona, cuando conoce a una pareja, la estudie, porque dan señales. Lo que pasa es que se dice que el amor es ciego. El amor tiene que ser tuerto, tiene que ver por lo menos por un no. Y hay indicios, y ustedes como psicólogos lo saben, pero en ocasiones nos engañamos, nos autoengañamos, y pensamos que vamos a cambiar a la persona. No, solo la persona cambia cuando ella quiere cambiar. Nadie cambia a otro. Investigación. Yo para hacer esa novela leí 36 ensayos. Yo me acuerdo que es la violencia, es como la persona tiene miedo, y ese miedo la lleva a una sumisión indigna. Entonces todos esos ensayos yo me los leí, lo mismo que Mujeres en Fuga, que yo me leí, Agresiones de Berco Ruiz. Entonces yo leí muchos libros que yo tengo en mi página web, todos los libros que yo me leí, porque hay que conocer el problema. Muchas veces lo sabemos y nos autoengañamos. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Andy Samudio. Bueno, preguntas en sí, ya no tengo, pero mi testimonio con respecto a la novela es que, wow, me dejó desde salida marcada. O sea, ya comienzo a empezar a leerla como, bueno, vamos a leerla por obligación, pero después fue una cosa de que la terminé en tres días, así, rapidito. O sea, no es tan rapidito, pero allá lo que me llamó mucho la atención fue todo, todo. Como el protagonista que era Sofía, de la noche a la mañana, supuestamente a ella le da este trastorno de agorafobia y cómo tenía herramientas que la ayudaron a salir, que no fue un camino fácil, no fue un camino fácil, fue un camino de años, de recuperación, de mucho apoyo por parte de los demás, de parte de su prima, de parte de, bueno, su esposo no la apoyaba para nada, porque, bueno, estaba en lo del maltrato y todo esto, pero lo importante es que tenía ese apoyo. Y ese apoyo creo que es algo de lo más importante cuando uno está en estas situaciones, situaciones de violencia, situaciones de trastornos psicológicos, y el apoyo creo que es de lo más importante. Así que no, fue una novela que a mí en lo personal me encantó, yo se la recomendé a mi mamá también para que la leyera, porque de verdad que te das un mensaje muy completo y te abre los ojos porque a veces, muchas veces, nosotros vivimos en esta nube de que no pasa nada, de que vivimos felices, de que vivimos bien, pero en realidad hay muchos trastornos en la vida de las personas. Y como usted dice, está lo real y está lo que se vende, y lo real es esto. Muchas mujeres viven con este testimonio y uno no sabe, uno realmente no sabe. Y nada, me pareció muy excelente obra. Así que gracias. Les voy a contar algo. Lo que más me costó a mí fue recrear el ataque de pánico. Nunca había sufrido un ataque de pánico, pero me mandan una resonancia magnética y tenía la nariz obstruida y me da un ataque de pánico. Así debe ser un infarto. Yo pensé que en esa cámara yo iba a morir de un infarto. Cuando yo salí, yo agarré la grabadora del celular y grabé lo que yo sentí en el ataque de pánico. Por eso que cuando ustedes están leyendo el ataque de pánico, ustedes sienten que la persona le dio el ataque de pánico. Porque el escritor debe llevar al lector a la escena narrada. Ese es el verdadero éxito del lector. Llevar al lector a la escena y que el lector viva esa escena. Eso y solo eso atrapa al lector en la lectura. Y a pesar de tú estar tan ocupada con tus estudios, la leíste en tres días, porque hay personas que para leer un libro se demoran un mes. Entonces, eso indica cuando el escritor tiene la capacidad de colocarte, de atraparte y llevarte a la escena narrada. Excelente comentario. Sí, solamente quería acotar a alguien más por ahí. Aquí dentro del grupo tenemos una Sofía, pero no la Sofía de la novela, sino de acá como estudiante de psicología. Sofía, adelante. Sí, mi nombre es Sofía. Quería preguntarle a la autora Rose ¿En qué se inspiró para escribir esta novela? En un caso real. ¿De la vida real? En un caso real. Yo llegué a visitar a una persona y la persona llega al esposo y me dice tienes dos minutos para irte porque si no mi esposo te va a largar. Digo, que me largue. Porque yo no me voy a ir. Y yo la vi con un ataque de paño. O sea, cuando él llegaba, si llegaba a una visita, ya tenían dos minutos para largar a la visita. Porque si no, se monstruoseaba. Así era el término que usaba. Conmigo no se monstruoseó. Porque él sabía, porque me conocía, que yo no se lo iba a permitir. Yo le voy a decir una cosa. A mí una persona me trata con violencia y le llamo a la policía. Porque a veces no es la pareja. A veces puede ser un compañero de trabajo. Puede ser la persona con que tú trabajas y ejerce violencia sobre ti. No lo permitan. Mi papá decía que todo el que permite una acción de violencia y de un traje se lo merece. Porque no puedes darle ese poder a esa otra persona de que te humille, de que te ultraje. No puedes. Ese testimonio que usted se basó para escribir la novela nos ilustra también una de las estrategias que utiliza el agresor que es aislar a la víctima también. La isla para poder entonces ejercer mayor poder y control porque la persona no tiene el apoyo. Y que a la hora del tratamiento, del tratamiento hacia esa persona, hay que buscar esas redes de apoyo para que esa persona salga de ese círculo de violencia. Así es. A mí me gustaría aportar algo. Perfecto. Bueno, hoy vemos mucho en Panamá que hay una alta tasa de violencia doméstica y más aún se aumentó durante la pandemia. Y más sin contar los casos que existen que están en el anonimato, que las personas no se atrevan, las mujeres no se atreven a denunciarlo. Y también en relación a esto vemos mucho quizás que en las redes sociales llega como hasta a normalizarse ciertas cosas que le llaman con esta palabra de tóxico, lo cual no debería seguir siendo así. Porque llega a normalizarse que día a día va siendo normal todas estas acciones que anteriormente varios mencionaban y la señora Ross también mencionaba. Tienes toda la razón. Y es importante de que uno tome conciencia de que uno merece ser tratado con amor. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta, comentario, previsaje, anécdota? Yo iba a preguntar algo que quería entender con respecto a la novela. Yo entiendo que la agorafobia de Sofía, no sé, creo que de repente fue algo que le sucedió como para que saliera de eso, de ese maltrato. Porque entiendo que la, que ella le empieza a dar esto debido a las amenazas que tenía con una persona con la cual ella trabajaba. Y cuando ella se enteró que esa persona que tenía tanto poder y que la amenazaba hasta como de muerte, creo que era, ella vuelve a ser ella cuando se entera de que esta persona la despidieron. Entonces, vuelve a sentirse en paz. Pero yo siento que esa agorafobia como que le dio algo positivo en su vida que fue darse cuenta de dónde no había amor, de las cosas que carecía, de las cosas que le faltaban, del marido maltratador, del apoyo que tenía. Y yo siento como que de alguna manera fue algo positivo, por decirlo, no sé, porque realmente sale del abuso debido a estos ataques que le dieron porque ella empezó con terapia, empezó a conocer gente, ella recibió apoyo, como que la soltó de mucho miedo también. Y bueno, sí, no era algo de lo que totalmente se sentía curada, pero sí venció, sí venció. Y creo que el detonante a lo que yo entiendo era eso, esa amenaza que recibió de esa persona y cuando esa persona ya no tuvo poder, ella volvió a ser ella y aún así con aspectos más positivos porque realmente renació. Quitó muchas cosas negativas de su vida. Así que yo creo que era así o... una análisis brillante. El miedo que ella le tenía a ese jefe corrupto y abusador era la tapadera de su verdadero miedo. Ese era el verdadero miedo, esa era la raíz del miedo. El jefe ese abusador corrupto y de ahí se disparó los ataques de pánico. Ella tenía las diferentes fobias porque era como una tapadera. entonces cuando el hombre pierde el poder ella se libera de ese miedo. Es brillante el análisis. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Sandy. No sé si los otros que están por ahí Lucy, Vianel, Vianelis. voy a dar un comentario. Sí, adelante. Mi nombre es Lucy Miranda. Bueno, una de las cosas más importantes sacando como todo lo negativo de esto que me llamó mucho la atención y que me dejó también un mensaje es que debemos nosotras como mujeres resaltar y apoyarnos entre todas. Nosotras como mujeres Dios nos ha dado muchísimos dones y nunca debemos permitir lo que es el maltrato. Debemos pues ver todo lo positivo que en medio pues como como lo hacía el esposo con Sofía que pues siempre le decía cosas negativas, la maltrataba y todo eso. Pues a pesar de todas estas cosas que nos digan siempre ver lo positivo de nosotras ya que somos capaces y somos mujeres autosuficientes de lograr muchísimas cosas y todo lo que nos proponemos. Así que pienso que este es un mensaje más que todo positivo que me dejó la novela. Me parece muy bien, muy acertada tu conclusión. Gracias. Yo creo que nos faltaría solamente gracias Lucy por tu comentario, tu aprendizaje que va en vía de resaltar ese valor que cada persona tiene y que no merece ser maltratada por nada y por nadie tampoco. Vianely, creo que es la única que nos falta por participar por ahí. No sé si Vianely puede decirnos algo, por favor. Hola, buenas. Bueno, yo me llamo Ipris Soláez Rodríguez y como el profe, aquí estoy profe, y como dijo el profe, pues soy estudiante de psicología de cuarto año. Yo le quería hacer una pregunta a la escritora de que él la hizo tomar esa decisión de llamarle exactamente al libro La cárcel del temor, ya que la palabra o la frase como se le pueda decir es fuerte y llama la atención. Bueno, yo cuando voy a buscar el título de una novela entro en meditación en oración contemplativa para que el solo título sea una invitación a la lectura y yo cuando analizo todo el argumento me di cuenta de que Sofía estaba prisionera de sus temores y por eso la cárcel y el temor la cárcel no es solo barroques la cárcel es sentirse oprimido entonces ese título La cárcel del temor llama la atención y es una invitación tú dices La cárcel del temor ¿por qué se titula así? Y yo nada más necesito que leas dos páginas muchas veces una sola página yo me encargo en atraparte en la lectura Muchas gracias Excelente gracias Epi por su participación creo que Vianelli la única ahora sí que nos queda por una participación Vianelli ¿estás por ahí? Bueno como ya me llamo Vianelli Jaramillo estoy en séptimo semestre de la universidad bueno mi pregunta sería ¿cómo ha sido recibida la novela La cárcel de terror por crítica y por las damas muy bien por algunos caballeros no muy bien y yo le pregunto ¿tú maltratas a tu esposa o a tu novia? porque esos son los únicos que no le gusta ah no porque pudiendo tocar tantos temas van a tocar ese tema cuando me dicen así y en una emisora de radio hubo uno que dijo que a las mujeres se les aquietaba a puño y la profesora que estaba conmigo casi le dio tal ira porque dice que como por la emisora iba a decir eso salió de cabina y todo porque le caímos en pandilla y llamó la gente que como era posible yo le dije que era un delito que había que llamar a la policía que era apología del delito y se ha formado la de Dios es Cristo porque no podemos permanecer indiferentes ante el maltrato no importa que no sea contigo cada vez que golpean a una mujer te golpean a ti también y a los hombres también golpean a tu hermana golpean a tu madre entonces no permitamos eso bien no sé si si hay algún comentario adicional de los que ya han participado ya alguna anécdota pregunta o agradecimiento también hacia la escritora por el tiempo por todo profesor y tuvo asistencia 100% usted lo felice gracias a Dios gracias a Dios y a usted que motiva también que ellos lean no solamente lean sino que participen también así que es muy bueno eso tengo varias novelas psicológicas porque tengo un grito del silencio que es de bullying un grito del silencio mujeres en fuga la cárcel del temor roberto por el buen camino la 20 años después ahí hay todo hay inclusive cuando obligan a una adolescente a un aborto todo eso es violencia violencia de género entonces mis novelas muchos están encaminadas hacia la psicología yo la conocí a usted como escritora a través de roberto por el buen camino bueno tiene continuación no se la puede yo la tengo 20 años después ya la leímos ya la leímos ay que bueno y fue bueno cuando hicimos con roberto por el buen camino hicimos conversatorio hace un tiempo atrás fue con con los estudiantes de psicología de la delincuencia con psicología criminal también que es una asignatura que damos en mudelas a la licenciatura de administración criminal y también a un grupo de criminología de la latina de derechos también hicimos eso algún tiempo así que son son muy atinadas y ayudan mucho porque son realidades no realidades que podamos traerla a la teoría y poderla entonces enlazar y poder dar un buen tener un buen aprendizaje así es alguien adicional algún agradecimiento de parte de los estudiantes hacia la escritora por favor bueno yo voy a hablar voy a hablar gracias le damos las gracias por brindarnos este espacio en el cual también nos puede explicar y decir no bueno no decir no pero como sufragar nuestras preguntas por decirlo así ya que como dijo el libro como lo dijo mi compañera el libro es muy interesante se agarra porque es basado como usted lo dijo antes lo hizo de un caso de basado en hechos reales entonces al ser basado en hechos reales más te atrae el libro tal vez a la primera no pero en la segunda sí pero en este caso yo leí la yo solo leí la primera página y yo dije Dios mío que estoy leyendo porque es impresionante el tipo de abuso que hay de los de los hombres por decirlo así hacia las mujeres y como en Panamá como ya lo dijeron mis compañeras la tasa de femicidio es muy grande y más aquí en David ahora yo yo tengo yo tengo una anécdota pero no sé si contarlo porque es un poco larga pero lo trataré de acortar lo más pequeño yo tengo una amiga tenía una amiga tengo una amiga que pasaba por lo mismo tenía cinco años de relación con esa persona pero como lo dije antes las personas al principio muestran una cara y después muestran la otra después logran su objetivo logran la otra esa amiga se casó y comenzaron a pasar lo inesperado comenzaron a haber cambios claro no hubo esto como se llama abuso físico pero sí psicológico entonces ni porque las amistades ni la familia le dijera a ella sal de ahí no te conviene te están dando cosas e indicios de que no no es la persona correcta igual ella no quiso y siguió porque estaba en un mundo de que es amor de que las cosas son así pero en realidad las cosas no son así hasta que tocó fondo y vio en una persona que le mostraba el mundo le daba todo y cuando ella vio eso y ella dijo yo quiero esto y en mi casa no tengo nada como es posible ahí fue donde ella tocó fondo y fue que dijo yo necesito salir de aquí porque esto no me lleva para ningún lado entonces ella me lo dice todo yo también le digo las cosas porque somos psicólogos y ahí estamos para ayudar a nuestras además personas claro que en los amistades no se puede pero como amigos sí podemos pero ese es el caso y bueno gracias a dios ya tiene una mejor vida ya no sigue así pero la verdad le voy a dar este libro para que lo lea le doy muchas gracias gracias yo le voy a dar mi celular anótenlo 6980 7972 6980 7972 mándenme un whatsapp y yo los incluyo porque los vi muy interesados en un grupo que yo tengo especial que cada vez que yo tengo actividad sobre una novela yo los invito y si ustedes están ocupados después les mando el video para que estén bien cerquita de mí se suscriben a mi canal de youtube para que vean toda la gran actividad que se hace en torno a la lectura porque yo creé el programa siembra de lectores para promover la lectura a nivel nacional y lo estamos haciendo a nivel internacional también con estas plataformas para que ustedes tengan una idea este conversatorio somos 11 12 pero nos están viendo más de mil personas porque tenemos seis redes sociales que lo están tirando al mundo desde Panamá para el mundo para que vean que en Panamá sí se lee y que nosotros vamos a cambiar esa realidad de la violencia me ha encantado compartir con ustedes yo estaba convalesciente yo tengo lupus y tuve un brote pero yo le dije al profesor como la ventaja que es el internet yo no hubiera podido viajar pero aquí sentadita puedo conversar con ustedes si tengo tiempo ahora les edito el video si no ustedes lo pueden ver en vivo y mañana van a tener un video precioso que lo pueden compartir con todas sus amistades y al joven que dio el agradecimiento mándale este video a tu amiga tal vez les cambies la vida porque hay personas que tocan nuestras vidas y nos sanan gracias yo solamente quisiera añadir un agradecimiento de mi parte para ustedes Rosemary Tapia porque las veces que la desde el primer momento que la contacté hace unos años atrás usted siempre estuvo ha estado dispuesta siempre ha estado dispuesta a participar con los estudiantes y le agradezco también porque usted es una de las personas que ha incentivado la lectura aquí en Panamá y que es algo sumamente importante para el ser humano yo conozco en mi trabajo que es en el órgano judicial yo conozco un abogado que él escribe también y él me dice a mí que que si las personas leyeran porque tratamos casos penales casos de delitos delincuentes y él dice que si las personas leyeran hubiese menos delincuencia entonces él también cree mucho en la lectura y yo le agradezco mucho que usted tenga esa anuencia esa disposición de incentivar la lectura de verdad que necesitamos más y que las nuevas generaciones con más razón tengan ese hábito de leer y así tenemos un mejor vamos a tener mejores mejores como se llama esperanza mayor esperanza en Panamá si las nuevas generaciones también leen bastante bien profesor yo no recuerdo que yo haya dicho no a un conversatorio me cambié el mundo online porque me llamaban en los santos me llamaban en Boquete me llamaban en Panamá y en Veragua el mismo día y yo decía el helicóptero lo tengo dañado no se puede pero mire que todo pasa para bien llega la pandemia yo antes ya hacía por Skype los conversatorios porque no me daba el tiempo en la mañana yo no podía estar en Colón y en la tarde en los santos no podía pero pueden compartir conmigo queda el video y ustedes lo ven varias veces antes del examen sobre todo los chicos de secundaria sacan mejor notas se enamoran de la lectura y cambian su vida este tipo de temas son un tema que no solamente nutre en cuanto a la lectura sino también son como este caso de la cárcel del temor pueden como usted mismo dijo pueden salvar vidas y que es una de las de las cosas más profundas que tienen este tipo de lectura porque salvan vidas gente se puede percatar que está en un problema que está sumergido en un tema como este de la cárcel del temor de la violencia y puede buscar ayuda y esa ayuda le puede salvar la vida así es por eso yo tengo 27 novelas y tengo 6 políticas cada año preelectoral saca una política y eso crea conciencia para escoger el que uno piensa que es mejor si se equivoca no importa pero en ese momento tú pensaste que eras el mejor que no hay trato agenda para el desastre el retorno de los bárbaros el poder desenmascara se presume culpable y la que voy a presentar en la feria que es parte de la trilogía el poder desenmascara se presume culpable que vamos a hacer después de lo que nos hicieron entonces tengo de todas las temáticas y usted hace una reflexión y usted vota conciencia bueno viene ahora la continuación primero presume culpable el poder desenmascara el poder no corrompe desenmascara a los corruptos el poder desenmascara se presume culpable y ahora que vamos a hacer después de lo que nos hicieron estamos invitados a seguir leyendo voy a invitar porque yo voy a tener una presentación virtual antes de la feria el día antes ¿por qué profesor? porque yo tengo las defensas bajas y en esa aglomeración de presentaciones presenciales puedo tomar un me infecto con un virus una bacteria y viene la complicación yo voy a hacer una presentación donde va a salir por todas las redes por todas mis redes y en las redes no hay límites y ustedes van a poder ver la presentación de la nueva novela voy a estar en la feria seis días seis horas antes yo estaba doce horas de nueve a nueve voy a estar en la feria en librería Matilda búsquenme en librería Matilda en la feria y yo a través suyo profesor y de todo el que me mande un whatsapp al 6980 7972 le voy a hacer la invitación a la presentación de la feria van a quedar encantados con ese gran evento que voy a hacer yo virtual excelente gracias por la invitación gracias a la orden bueno entonces me despido por un fuerte abrazo muchas gracias muchas gracias por todo su tiempo como no gracias que se mejore que se recupere gracias 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 ¡Gracias!